La salud de Vázquez Días después de fallecer su esposa en julio del año pasado La familia de Vázquez y el Frente Amplio exhortaron a la población a no asistir a las honras fúnebres y a seguir el cortejo por los medios de comunicación atendiendo a la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19 El actual presidente Luis Lacalle Pou del Partido Nacional asistió a un velatorio íntimo para la familia cercana a Vázquez y saludó a los deudos de parte del Estado para rendir homenaje a quien fue presidente de todos los uruguayos y en nombre de su padre el exmandatario Luis Alberto Lacalle, quien gobernó de 1990 a 1995 Los restos de Vázquez fueron sepultados la tarde del domingo en una ceremonia íntima en el cementerio de La Teja el barrio obrero del oeste de Montevideo donde vivió hasta su juventud El ataúd fue cubierto por la bandera uruguaya y tras una breve ceremonia religiosa y luego de recibir honores militares como exjefe de Estado, un hijo y un nieto colocaron en el féretro una bandera del FA y otra de Progreso el club de La Teja del que era aficionado y que presidió en la década de 1980 Durante su gobierno en 2006 declaró a Uruguay como el quinto país del mundo libre de humo de tabaco como parte de su cruzada anti-tabaco y aplicó un plan de asistencia a la emergencia social Ambiciosas reformas del sistema tributario y la salud con políticas económicas moderadas y previsibles entre otros logros Con información de la oficina en Montevideo, Uruguay, Noticias Xinhua